Bueno amigos, ya van casi 40 años desde que el mundo fue golpeado por el conocimiento de que había un nuevo virus que estaba arrebatando la vida de muchas personas, el VIH, y de hecho con nosotros se encuentra un sector de personas que nos va a dar a hablar de una iniciativa. Se trata de la licenciada Mildred González, educadora en salud, Lidia Figueroa, vicepresidenta auxiliar de desarrollo de Sistema TV, y Brenda Liz Arocho, joven del proyecto Promesa de Jóvenes. Bienvenidos a las 3. Buenas tardes. Cuéntenme el proyecto, yo sé que es importante la prueba de VIH, me imagino que por ahí van los vientos, ¿no? Sí. Cuéntenme. Pues bien, el día 27 de junio, mañana, es el Día Nacional de Hacerse la Prueba del VIH, y es sumamente importante, ¿verdad?, el que hablemos sobre este tema. A diferencia de cuando iniciamos con el tema del VIH, tenemos que en aquel entonces había un desconocimiento total. Sí. Hoy en día tenemos la oportunidad de hacernos la prueba, y el hacernos la prueba del VIH nos da la oportunidad de poder conocer nuestro estatus. El Departamento de Salud va a estar realizando pruebas de VIH en Plaza Las Américas en el segundo nivel, comenzando desde hoy hasta el viernes 30 de junio, de 1 a 8 de la noche, totalmente gratis, y de forma inmediata va a recibir el resultado. Yo recuerdo que cuando se hablaba de un hallazgo de que una persona tenía, daba positivo en la prueba VIH, ya eso era sentencia automática de muerte. Obviamente, muchas cosas han cambiado, y la gente, pues, el temor, los inhibía, el temor y el impacto social de tener, de que la gente hablara o lo señalara. Muchas personas pudo haberle costado la vida, no haber ido a tiempo para una prueba. Hábleme de eso, por favor. Bueno, en Puerto Rico, sin lugar a dudas, sigue dándose casos de VIH, por eso es tan importante este tipo de iniciativas. ¿Los sectores de mayor riesgo ahora en estos tiempos? Bueno, hombres, sexo con hombres, pero en el caso de los jóvenes también hemos visto que es uno de los grupos que más contagios, más incidencia de casos se están viendo en los últimos tiempos. Esto debido, precisamente, a que se ha visto el VIH como una condición crónica que tiene tratamiento, del cual la gente no muere como al principio, ¿verdad?, de la epidemia. Y entonces los jóvenes han bajado un poco ese... Se sobreconfían. Se sobreconfían. Por eso la iniciativa Promesa de Jóvenes ante el VIH es tan pertinente, porque hace que los jóvenes sean los portadores de buenas noticias y de información. Pues, me alegra, porque Brenda Liz me va a explicar qué piensan los jóvenes, qué dicen los jóvenes sobre esto. Pues, siempre nos encontramos con todo. Están los jóvenes que, pues, no entienden lo importante que es conocer sobre esta enfermedad, pero también están los que se acercan a nosotros con la intención de protegerse y encontrar información de la que nosotros les podemos dar para distribuirla y, pues, actuar contra esto. O sea, que ustedes son voceros de esta iniciativa para mover el mayor número de personas a hacerse la prueba. Es correcto. En universitarios, ¿trasciende más allá del sistema? Tratamos de abarcar todo lo que es la comunidad de los jóvenes para empezar desde ahí hasta lo más grande. Me imagino, hay un sector que es el más impactado. Tengo entendido que es de los 19 a los 34 son los de mayor riesgo. O sea, que hay que duplicar el esfuerzo con ese sector. Bueno, pues, nada, mañana, a partir de hoy, hasta junio 30, en Plaza de las Américas, segundo nivel, de 1 a 8 de la noche, estaremos realizando la prueba. Y aquí en los predios de Sistema TV también tendremos la unidad móvil de Neomed de 9 a 2 de la tarde, promoviendo que la gente se haga la prueba gratuita y confidencial. Pues, pues, cómo no. Gracias y, amigos, no hay excusa. Así que, por favor, quiéranse y vayan a hacerse la prueba. Bueno, no se vayan que ya mismito volvemos a la última entrada de Jugando Pelotaduras.